A tu lado me siento seguro Pero bueno, pero... A tu lado no me rudo Bueno, calla, todavía estás así de contento porque te compré los episodios de Bob Esponja Pero por favor, si son de segunda mano Si solo compré el capítulo repetido Pues sí, los nuevos los siguen poniendo en clan Yo los voy a seguir viendo ahí Todos los días a las 9 de la noche Bueno, cállate ya, hombre La niña Que no es por eso, hombre Que no es por lo de Bob Esponja Es por nada, es por lo de OT Que la has cancelado O sea, que no significa que me la das a mí Madre mía, papá, muchísimas gracias Le voy a dar, bueno, le voy a dar un giro total La voy a hacer cool, la voy a hacer sexy Sí, para que se coman los mocos igual que Factor X, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, a ver si nos aclaramos Que no te la voy a dar a ti Que tú no tienes categoría para este real Y te, hombre, lo tuyo son los granjeros Los perros, los niños por culeros Cosas de estas ¿Y entonces a quién se la das? ¿Eh? ¿A quién se la das? A nadie La voy a cancelar y ya está ¿Cómo? Que sí, que sí Bueno, ya lo sé, ya lo sé Que es una decisión importante Pero la hemos meditado mucho Pero cómo nos vamos a cargar, Ote Es el buque insignia de la cadena Es Pilar Rubio Bueno, mira, vamos a hacer lo que hacemos siempre Que tenemos que tomar una decisión importante, ¿vale? Lo echamos a cara a Cruz Cara, sigue Cruz A tomar por saco Venga ¿Eh? ¿Dónde ha salido? El Cruz, Cruz Ha salido Cruz Y tú vete preparando Que a forma le quedan dos bailes ¿Qué? Pues ya lo que te digo Que me alegro De que ayer te ganase el saquillazo Anda Juan, no te enfades, papá Si es que es normal que te ganen esos peliculones Ayer Hitman Y la semana que viene Sunshine En la sexta, la diecinueva ¡Vamos, no caes, tía! Hombre, la niña ¡Vamos, no caes, tía!